¿Qué es la 15 campaña de donación de registro voluntario de armas de fuego? Es la 15 campaña de donación de registro voluntario de armas de fuego. Se captaron 401 armas de fuego, 266 armas de grueso calibre, entre ellas 67 granadas, son 137 armas de bajo calibre, se entregaron 4 vales de computadora ante el canje de armas de fuego y hubo 21 registros de armas de fuego. Esta campaña se llevó a partir del día 20 de junio al 1 de julio del presente año. Se erogó la cantidad de 700 mil pesos por este concepto de esta campaña y creo que es una campaña exitosa. Si cada año, sin duda el año próximo, tendremos la 16ª campaña de donación y registro de armas de fuego. Si tiene alguien un arma de fuego, creo que debe estar en las manos expertas, debe estar con los expertos y no tiene que estar en las casas, de alguna manera aumentando el riesgo para sus familias o sus visitantes. Y el llamado es que quien tenga esas armas de fuego las done precisamente, porque también no solo se les canjea en efectivo, sino también por tecnología, por computadoras. ¡Suscríbete al canal!